¿Qué tal, chavales? ¡Tenemos cámara nueva! ¡Eh! ¡A que se nota la calidad! Ya no grabo con el móvil chorra de siempre. Bueno, coñas aparte, hoy voy a reaccionar con vosotros a mis notas de la universidad. Lo dicho, como sabéis, he estado todo este mes de enero haciendo exámenes. Os lo he contado por Instagram, por TikTok, por cualquier sitio, que bueno, por si no me seguís todavía, por aquí os dejo todas mis redes sociales. Todo este mes ha sido un mes muy duro, han sido unos exámenes muy duros, la asignatura muy dura, yo en cuanto a salud mental he estado fatal, la verdad, pero ya he terminado, ya he hecho los exámenes, ya tengo las notas y voy a verlas aquí hoy con vosotros, vamos a reaccionar a ellas. Pero antes me voy a hacer un café. Porque aparte de que yo sin mi encafelito, pues no soy persona, me duermo últimamente con mucha facilidad. Debería hacer una desintoxicación de cafeína, cafeín detox, de estas que hacen las modernas de malasaña. ¡Hola! A vuestra salud. Bueno, ya está, voy a enseñar las notas. Vamos a ello, ya, dentro, dentro, dentro la chicha. Me he quitado el filtro ese de porcelana de la pie. No me hacía justicia, vamos, me tenía así la pie así estirada. La verdad es que las reacciones a los vídeos no las voy a grabar ahora en sí, sino que las grabé con el móvil justo mientras me la iban dando, porque en este móvil tengo la aplicación de la universidad y en este móvil es con el que he grabado las reacciones, así que por eso las reacciones van a estar como en unos clips aparte. Entonces la dinámica del vídeo va a ser o hablo de la asignatura del examen, luego reacciono la nota y ya después os hablo del examen en sí. Son cuatro asignaturas y que van a ser como cuatro secciones para que sepáis más o menos un poco el orden, que no estéis perdidos como el barco del arroz. Tocándome el coño a las cuatro de la tarde. A nadie le apetece que le toquen el coño a las cuatro de la tarde, a mí menos. Hago este vídeo porque siempre me preguntáis por la carrera de Derecho, siempre me preguntáis por las notas, siempre me preguntáis un poco sobre los exámenes, más aparte que la carrera en sí. Como sabéis siempre he hecho el típico vídeo de haciendo los exámenes y cómo era mi proceso de estudiar, pero creía cambiar un poco eso y más haces como una reacción. Si no habéis visto los otros vídeos de los exámenes pues los dejaré por aquí, si me apetece o si me acuerdo. Sin más dilación vamos con el primer examen, os dejo la reacción. Tengo el pecho cogido, está la lista aquí, no me encuentro. No aparezco en la lista, me estoy agobiando, ¿por qué no salgo? No, ya me he encontrado, tío, no me jodas. Vaya mierdón, tío, vaya mierdón de nota, hermano, he sacado un 7, tío, no me jodas. Qué porquería. Una nota con la que, bueno, no estaba contento en su momento, tampoco estoy contento ahora, es un examen que creo que defendí bastante mejor, era una asignatura que me gustaba bastante más. Lo que me estudié, con lo que respondí luego y con lo que vi al examen estaba todo muy acorde, realmente no sé por qué saqué esa nota. En esa asignatura estaba la nota del examen y luego había una nota práctica. Sí que verás que de las prácticas, una la hice muy bien, en una de las prácticas tengo un 10, en otra de las prácticas la hice muy mal y la otra práctica saqué un notable alto. Así que, bueno, quizás por ahí, pero no entiendo por qué me ha bajado tanto la nota. Una sola práctica que hice mal, que además las prácticas en total solamente creo que costaban un punto de la nota final. Lo que me da más cosa de esta asignatura y de haber sacado esa nota es que esta profesora con la que hago esa asignatura es mi profesora del TFG, es la que me está dirigiendo el TFG y pues quería como tener un honor. La cosa salió así, maricaros, es más que nos vamos a preocupar. Derecho procesal penal. ¿Qué es derecho procesal penal? Lo explico con un ejemplo rápido. Me encuentro contigo en la calle y te pego una puñada, ¿no? Y luego pues tú vas y me denuncias. Y después de la denuncia hay un juicio. Y después de un juicio, una sentencia. Pues el derecho procesal penal es todo ese derecho que regula el conjunto de todo ese proceso. De la denuncia, de las pruebas, de los testigos, de las declaraciones, situaciones que hace la policía, de la fiscalía. ¿El temario? ¿Cómo ha sido el temario? Por PowerPoints que iba subiendo la profesora. Y luego la profesora subió como una relación de preguntas y yo me limité a responder las preguntas de forma como muy tocha. Eran como 70 preguntas y pues me estudiaron 70 preguntas de las cuales luego cayeron 10 de esas preguntas. No ha sido la mayor complicación de este cuatrimestre. Pasamos a la siguiente cosa. Antes de continuar con el vídeo, amiga, esta es una relación mutuamente beneficiosa. Tú apoyas el vídeo y yo os creo contenido. Así que para el vídeo, te suscribile, dad like si todavía no lo has hecho. Y si no, tu madre se muere hoy. Bueno, la siguiente asignatura. Derecho mercantil 2. Os dejo por aquí la reacción. Eh, ¿cómo coño? ¿Cómo coño ha salido el examen, la nota del examen tan rápido? Si la hice ayer. O sea, te juro que estoy ahora mismo de los nervios. De los putos nervios. Abriendo la página de la universidad. Un 8, tío. Un puto 8. Me cago en Dios. No. 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 Vuelvo, creo, a estar un poco con un sabor agridulce. Creo que lo hice bastante mejor, tío. Y este profesor era juez del tribunal de los mercantil, creo. No sé si era de la audiencia provincial. Este profesor llegaba a clase poniendo música de Star Wars o de películas así. Era como súper enrollado. Y te llegaba y te ponía un corto y como que te enlazaba. Yo me acuerdo que nos explicó una cosa de un contrato de los Beatles. No sé si eran los Beatles que tenían una cláusula en los contratos de sus giras, de sus conciertos. En el que en el camerino tenían que tener M&M's que fueran de todos los colores menos de un color. Lo relacionó con ciertas cláusulas del contrato que están puestas para comprobar que la otra parte salió del contrato. O sea, me encantaba como daba clase. Aunque no fui a muchas de sus clases, tengo que ser honesto. La asistencia no contaba, tengo que decirlo. Pero me encantaba como daba clase y como relacionaba concepto. Os explico ahora sí de la asignatura. No era una asignatura difícil. De hecho, me parecía una asignatura muy fácil. Por acá yo tengo el temario. Esto y otro libro que ya tiene en su momento cuando me enteré de que había probado. Yo estoy en cuarto de carrera ya. Este año acabó. Esto te lo ponen en primero de carrera y te enteras fácilmente porque era una asignatura bastante fácil. Sí que era que tenía cosas muy técnicas. Era un poquito larga. Creo que ahí reside su dificultad. ¡Que no sabes hablar, cojones! ¡Coño! Entonces por ahí te podían pillar un poco. Porque era muy técnica. ¿Qué es derecho de la contratación mercantil y derecho concursal? Es pues todo el derecho que regula los contratos que se hacen en el comercio. Por ejemplo, yo voy al banco a abrirme una cuenta corriente. Y el banco pues me ofrece un servicio y yo a cambio le pago una comisión con cada movimiento que haga en el banco. Pues eso es un contrato mercantil. No es lo que más interesante me ha parecido a mí. Ha tomado por culo. El examen. ¿Cómo fue el examen? La verdad es que el profesor fue a pillar un poquito. Y eso que iba de majo. Los que van de majo siempre te la meten doblar por algún lado. Seis preguntas, siete preguntas medianas, ni cortas ni largas. Y luego al final, que este tío nos lo avisó, puso como una tabla. Yo no sabía que había parte práctica. En esta nota, pues mira, sin más, es lo que me tocó. Y para no gustarme creo que lo defendió muy bien. Siguiente asignatura. Derecho de familia. El boss. El boss de el cuatrimestre. Que de hecho he hecho un TikTok explicándoos todo esto. En el que lo explico mucho mejor y lo voy a dejar aquí dentro vídeo. Hoy te enseño cómo es hacer un examen para un juez. O sea, el juez te examina. Yo estudio derecho y bueno, pues aparte de tener profesores normales, también tenemos jueces que nos dan clases. Dicho esto, os presento al derecho de familia. Que visto así puede parecer poquito, pero os juro que no lo es. ¿Y qué es el derecho de familia? Como su propio nombre indica, es el conjunto de normas que regulan todas las vicisitudes que se pueden dar dentro de una familia. Que si matrimonio, que si divorcio, que sociedades gananciales, que separación de bienes, que cómo vamos a pagarle la pensión a los niños, todo. Es una asignatura que vale nada más y nada menos que nueve créditos. ¿Y por qué os he hablado yo de un juez por ahí? Porque la profesora que nos ha impartido esta asignatura es una magistrada de la Audiencia Provincial de Córdoba con 35 años de ejercicio en el cargo. O sea, un boss final de videojuegos. Sinceramente a mí me da miedo. La dificultad del examen reside en que aparte de que la asignatura ya de por sí es difícil y la dificultad añadida por el pez gordo que es esta señora, es que aunque tengas todo el examen perfecto, si te dejas una sola pregunta en blanco, suspende. Si tienes una pregunta irregularcilla, suspende. Mamá, del estrés se me está cayendo el pelo, me están saliendo espinillas, granos, arrugas, puntos negros y encima como me paso los días de la biblioteca no me ducho, que me muere ya el sobaco a punto limpio, a vertedero. En defensa de lo no de esta buena mujer tengo que admitir que ya desde el primer día no lo dijo de oye, no lo voy a poner nada fácil. A esta nota yo todavía no sé qué he sacado. Sé que estoy aprobado porque mis amigos me han dicho que estoy aprobado porque han pasado una lista, porque se pasa en la protección de datos por el forro de los cojones. Y me han pasado una lista mis amigos y han dicho, estás aprobado. Pero yo me he reservado para reaccionar a la nota aquí con vosotros para que lo veamos juntos. Así que voy a abrir la lista con la nota y vamos a ver qué he sacado. Me suda el culo. O sea, no sabéis el miedo que yo tengo ahora mismo, me tiemblan hasta las piernas. Vale, aquí están las listas. Vamos a ver. ¡Buah, chicos! Un 6,5. He sacado un 6,5. Muy mal, muy mal por mi parte. Es de mis peores notas de la carrera. Me consuela el que es una asignatura de las más difíciles también. Y me consuela que como el 85% de la clase, viendo la lista, el 85% de la clase está suspensa. O sea, ¿qué cojones? Derecho de familia me ha apasionado. Pero me ha apasionado, me ha encantado. Y realmente me dedicaría a ello si no creo que luego a la hora de trabajar tiene poca expectativa laboral. En el sentido de que ya hay muchos abogados y jueces y todo santo Dios, todo Cristo, que pase por aquí por mitad. Que se dedica a los divorcios, a las pensiones de los niños. Creo que ya hay mucha gente que lo hace. Pero realmente me ha parecido hiperinteresante para la vida diaria. Por el culo. Y mira que es larga. Mira que es un tochaco. Es un ladrillo de una casa. Que yo con esto puedo hacer un palacio de las mil y una noche. Porque es largo, es denso, es tedioso, es coñazo. Pero me ha encantado, me ha parecido interesantísimo. No hay nada como que te dé clase un juez. De verdad lo digo. Porque son los que mejor dan clase. Son los que mejor explican. Y vamos ya con la última asignatura. Derecho de la seguridad social. Tengo mucho, tengo mucho que decir sobre esta asignatura y sobre estos profesores. Ahora que estoy aprobado. Tengo mucho que decir, pero antes os voy a dejar mi reacción que me han dado la nota justo en el día de hoy. La aplicación de la universidad. Vamos a consultar, vamos a consultar. Venga, por favor, que los nervios ya es la última nota que me queda. Tengo las patas temblando, tío. Tengo las patas temblando. Bueno, joder. En fin. Un ocho y medio. Estoy contento. Estoy contento. ¿Por qué? Porque creo que es una nota acorde al examen que hice. La parte práctica de lo que eran los ejercicios de día a día no me salieron tan bien. Es este libro de acá. Que es Derecho de la seguridad social. Muchos habréis escuchado la pensión de tu abuela. Pensión de jubilación. O que si te accidenta en el trabajo y trabajando te cortas un brazo, pues te dan una indemnización, pues todo este tipo de cositas. Si te quedas preñada, también te dan una subvención. Realmente es interesante porque también nos afecta a todos. Porque todos en algún momento de nuestra vida, pues vamos o a parir, o nos vamos a casar, o se nos va a morir el marido, o se nos va a morir un hijo, o nos vamos a partir una pierna, o nos vamos a poner malos. Más que interesante, útil. Exacto, no es interesante, es útil. Complicaciones de esta asignatura. Porque es muy fea. Está escrito el libro de una forma que un estudiante culto de cuarto de la ESO escribe mejor. Yo no sé quién coño ha escrito este libro. Pero, con perdón, porque yo sé que mis vídeos son públicos, y yo sé que muchos de mis profesores ven mis vídeos. Y lo tengo que decir porque soy una persona con criterio, y creo que soy lo suficiente más duro para asumir los riesgos de mis palabras. Pero creo que este libro... ¿Quién ha escrito este libro? No voy a decir su nombre en alto. Vale, aquí está el nombre de la persona que ha escrito este libro. Tía. O sea, este libro tiene muchas erratas. Este libro tiene una forma de expresarse hiperbásica que no va acorde al intelecto que se supone que tiene que tener un estudiante de cuarto curso de Derecho. Que lo facilita muchísimo. Sí, pero realmente este libro parece más un manual de cuarto de la ESO que un manual de cuarto de carrera. Otra complicación es que es hiper técnica. Hiper técnica. Pero muy técnica. ¿Cómo fue el examen? Pues el examen fueron tres preguntas de mierda. Luego la verdad es que el examen fue bastante fácil. Este examen, esta asignatura se prestaba a haber puesto un examen súper difícil, súper complicado, súper técnico, súper rebuscado. Y bueno, los profesores la verdad es que se portaron muy bien y pusieron un examen muy fácil. ¿Qué es lo que no me ha gustado de los profesores? Hemos tenido dos profesores. Una segunda profesora, de la que tengo muy poco de decir porque la mujer ha dado la clase súper bien. Y un primer profesor que ya digo, a mí mis profesores ven mis vídeos y me da completamente igual. Él está hablando esto en cámara porque como he dicho antes y digo otra vez, soy responsable de mis palabras. Pero este profesor me parece que no sabe ser docente. O sea, sinceramente, tú no puedes llegar y explicar las cosas más difíciles a alumnos que no tienen ni puñetera idea para darte de listo. O sea, yo cuando me siento en una mesa a beber cervezas con mis amigos, pues para quedar de guay, para quedar de listo, explico una cosa súper difícil de derecho. Y la explico de una forma súper difícil también para que nadie me entienda y la gente se piense que yo soy más listo que los demás. O la otra vía es explicar algo que es difícil, de una forma fácil, para que todo el mundo se entere. Y no querés quedar como el que yo sé más que nadie, sino querés quedar como, pues realmente me interesa que aprendas de lo que te estoy contando. Pues este profesor era de la primera vía. Llegaba, explicaba de una cosa, de una forma en la que únicamente se enteraban tres o cuatro alumnos que le seguían el rollo porque los demás no teníamos ni puñetera idea de lo que este hombre estaba hablando. Luego ponía una práctica que no tenía nada que ver con lo que hemos dado en clase. Y esto no lo hemos dado nunca, pero el tío lo puso. Y luego a lo mejor llegaba y es que ni se ceñía el libro. Hablaba de una noticia, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos dando. O sea, he visto esta noticia de que las pensiones, un ejemplo que me estoy inventando, han subido a un millón de euros. Y se ponía a hablar de las pensiones a un millón de euros y te lo relacionaba con lo que venía aquí de una forma que tú decías, este hombre está hablando en japonés. Sinceramente, un cero a este profesor y ya mi nota definitiva ya no me la puede cambiar. Fatal este señor. Estaba inspirando a yo hacer el examen y tener mi nota definitiva para yo poder decir esto. Y bueno, ya está. Yo ya he terminado mi exámenes. Voy a meterle fuego a mi apunte porque no sabéis lo que yo sufrío. Y no sabéis, no sabéis lo mal que yo lo he pasado. Que yo he estado llorando como una rata. Ya estamos completamente libres. Se viene un montón de contenido al canal ahora que ya tengo mi super cámara. Se viene serie. Probablemente se venga road trip. Se vienen un montón de cosas hiper guay. Y que de verdad que he tenido un montón de ganas de grabar y de enseñaros y de crear contenido. Tengo ganas de que este sea mi año en redes sociales después de 2020, 2021, 2022. 2023 fue un poquillo de una mierda. Pero tengo ganas de volver a retomarlo todo con ganas. Así que bueno, amiga, pues ahí están en el siguiente vídeo. Suscríbete si ya no lo has hecho. Y un poco para ti. ¡Gracias por ver el video!